Música Música Gracias don Beto, gracias por acompañarnos muchachos, muchísimas gracias Un fuerte abrazo para la familia Maya, Cruz, gracias por invitarnos a que le trajeran Estas mañanitas, esta serenata a su mamá, que en paz descanse doña Eusebia Doña Eusebia Cruz, en paz descanse, fortaleza para toda su familia Familia Maya, saludos cordiales para Esteban Maya Dice para mi madre querida doña Eusebia Y también es Svavi Maya, un fuerte abrazo para mi mamá Dos coronas a mi madre, dice, si por favor la pueden complacer de parte de Svavi Maya, don Beto, ¿cómo es don Beto? Dos coronas a mi madre, dice que si la complace por favor Música 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 Yo no te esperaba En un coro de las mujeres En un coro de las mujeres Para que mi amiga Nunca me olvidó En un coro de las mujeres En un coro de las mujeres En un coro de las mujeres Gracias por ver el video 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 Sí, Chiro, pues aquí estamos Estamos para servirte cuando gustes Y pues yo también le doy las gracias por darme la chamba Así es, pues aquí estamos Traen buena música, don Beto, ustedes le echan muchas ganas Gracias, gracias Y nos pidieron de favor su tocayo Beto de Labra Ya de que lado, ya de que lado Y pues aquí estamos Y en esta ocasión pues los hijos de Doña Eusebio estaban escuchando Y nos pidieron de favor que se le echaban unas canzocitas a su mamá Estamos haciendo un pequeño espacio porque tenemos bastante compromiso Un fuerte abrazo para Slavi, Maya, para Esteban, para Esteban, también ¿Cómo se llama este muchacho? Santos, Wenceslao, Enrique, a ver, todos ellos, todos sus hijos que radican allá Dice un fuerte abrazo hasta el cielo de parte de sus nietos, dice Ahí están Comentando Para mi abuelita, dice Yulisa, también, gracias Esteban 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 Alan El Maya Talan Saludos, Talan Para 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 Talan Cuando fuiste novia Fui a otro beso Entre los días Para Talan Para Talan Para Talan Para Talan ¡Gracias! 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 Uno o dos temas más de parte de su hija Una canción que se llama La Piedra La Piedrecita Por favor, Don Beto ¿Cuál será ese tema? ¿La traes ahí? ¿O la buscamos acá en el mío? ¿Algún otro tema? Tenemos solamente uno o dos más, muchachos Es todo porque nos tenemos que ir, ¿verdad, Don Beto? Sí, vamos a cumplir otro Tenemos que ir a Cuxamala, ¿verdad? Y luego tenemos otro compromiso Sí, vamos a Cuxamala Y ahí en la tejería de Riva Palacio Sí, sí, sí Y ya no alcanzamos, la verdad Saludos para Salomón ¿Cómo llama el tema? La Piedrecita La Piedrecita Letra Dice, cada vez que cae la tarde, ¿no? Aquí está, ahí te la paso ¿Quién la va a cantar? Además no lo dejen que se cierre Porque luego se candadea Se bloquea Sí, se bloquea Ya la cantamos, las dos coronas Solamente traemos dos Un tema más o dos Porque nos tenemos que ir, muchachos Ahora sí que les Estamos haciendo el paro, la verdad Ya nosotros tenemos que irnos Porque tenemos el tiempo encima Compromisos Gracias a la familia Maya Por la confianza Muchísimas gracias Por solicitar de nuestros servicios Estamos a la orden Si fuera en otra ocasión Pues fuera diferente, ¿verdad? Aquí estuvieron cantándoles Una hora, dos, tres horas O cuatro horas más Pero el tiempo lo tenemos ya encima Nos tenemos que ir Son compromisos Ya ven, espero nos entiendan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!